Yo soy de la Andina, con orgullo e ilusión hemos escogido el camino libre De la ciencia, el humanismo y la verdad En la Andina somos líderes, de verdad Sin límites ni barreras, que enciende el futuro de la tierra Yo soy de la Andina, somos excelencia Somos de la Andina, Are Andina mi familia Yo soy de la Andina, Are Andina corazón Are Andina corazón Estudiar es cumplir un sueño, prepararse es crecer y hacerlo bien Con respeto y tolerancia, seremos una alianza De saberes y países, unidos por la pasión de conocer Trascendamos las fronteras, nuestro futuro está en la Andina Yo soy de la Andina, somos excelencia Somos de la Andina, Are Andina mi familia Yo soy de la Andina, Are Andina corazón Yo soy de la Andina, somos excelencia Somos de la Andina, Are Andina mi familia Yo soy de la Andina, Are Andina corazón Are Andina corazón Amos de la Andina, somos excelencia 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 Gracias.